Mañana comenzarán a funcionar las oficinas para realizar trámites de carnet profesionales en el CPC de Barrio San Vicente. Estamos ya en las horas finales y avanzando con todo el operativo en el CPC San Vicente, que era un centro cultural y que ha venido tomando ya una dinámica de CPC como el resto de los que hay en la ciudad. Ahí hemos avanzado en el espacio físico, en todo lo que es el software, todo lo que es el cableado, para que se pueda atender y empezar a trabajar ya con el carnet, no el viejo carnet plastificado, sino con el carnet nuevo, con el holograma que permite, por supuesto, hacer mucho más difícil la falsificación del mismo. Así que vamos a empezar ya en el día de mañana a emitir licencias para lo que es servicio público. Lo más probable es que atendiendo a un reclamo y a un gran atraso que hay con todo lo relacionado con UTA, con lo que es transporte público de pasajeros, empecemos atendiendo ese tipo de situaciones y posteriormente sí empezar a trabajar obviamente con taxis y remises. Probablemente en el día de mañana sea UTA y ya a partir del día jueves empezar a trabajar normalmente con taxis y remises. Siempre hay que recordar que vamos a trabajar en el CPC con todo lo que es renovación de carnet de servicio público. El resto se va a seguir haciendo en la escuela de tránsito. Lo que estamos buscando es básicamente que ese cuello de botella que se producía en la escuela de tránsito, al ya existir otra boca más, permita que con la tensión que más o menos calculamos y la estimación de carnet que se puedan hacer, el servicio mejore bastante. ¿La escuela de tránsito finalmente está en actividad, está trabajando? Bueno, yo afortunadamente y espero que siga así en los últimos días, creo que ha habido una actitud madura por parte de ellos. El equipamiento que ellos solicitaban se les ha ido consiguiendo. Nosotros nos hemos comprometido a conseguirles aún más, con lo cual hemos visto una actitud madura de trabajo que esperemos que continúe.